Hola, hola, ¿cómo están? Les voy a mostrar cómo se retira aquí en esta página llamada Bitbirds, que es una pay-to-click de cryptocurrencies, es decir, que funciona con criptomonedas. Podemos hacer retiros por Litecoin, Bitcoin, Ethereum y Bitcoin Cash. Les voy a mostrar algo interesante. Aquí hay algo que se llama Exchanger, ¿ok? Con este Exchanger nosotros podemos transferir todas nuestras monedas hacia un procesador de pago que deje de retirar barato. Realmente no sé cuánto es el mínimo por cada moneda, así que yo cada vez que voy a retirarlo, lo que hago es que intento pasar todo lo que tengo a Litecoin. A ver si en algún momento me permite hacer el Exchanger, fíjate, con Ethereum me lo permitió. ¿Ok? Vamos a ver, a ver Bitcoin Cash, a ver si me lo deja. Lo más seguro es que tampoco me deje, como no me dejó perder Bitcoin, porque está muy poquito. Pero lo importante es que ya no con Ethereum me dejó intercambiar. Bueno, ya después que intercambie, me voy a dar aquí a donde dice Retirar Dinero, aquí, Draw, para realizar el retiro. Ya tengo configurada mi cartera de Litecoin. Aquí, en el propósito de este video, voy a mostrarles que el retiro se hace totalmente automático. Sí, automático, directamente, porque es intactario. Coloco que voy a retirar todos mis Litecoin. Hago clic aquí donde dice, New Draw. Y luego de eso, la página me va a indicar que el retiro ya se envió. Fíjate, aquí dice que el retiro ya fue pago. Así que a la transacción aquí. Y fíjate que ya aquí aparece la transacción como paga. Fíjate que me tardé cinco días entre retiro y retiro para hacerlo. Me voy a meter aquí a mi Uphold. Me voy a meter aquí en Actividad para revisar cómo está la actividad de la cartera. Y fíjate, aquí dice que Litecoin me mandó ya esta cantidad de Litecoin. Y que tengo un balance pendiente, que es el balance que yo mandé a retirar aquí de BitsBirds. Que es 4.9, 4.1, bla, bla, bla. Aquí está exactamente el mismo. Bueno, señoras y señores, BitsBirds paga. Trabajémosla decentemente. Y aprovechemos todas sus buenas novedades y características. Fraga ganando con Kiko, log in out.